¡Cuando Goofy me desinstala el Fortnite! ¡Ay, no! Escucha, Donald, vamos a desinstalarle el Fortnite a Mickey. Pero no hagas ruido. ¡Vamos! Ya, Donald, lo tengo. ¡Donald! ¡Ay, qué pasó! ¡Hey, mi celular! ¡Corre, Donald! ¡Ay, ven aquí, Goofy! ¡Mickey, no! ¡Yo lo siento, Mickey! ¡También tú, Donald! ¡Ven aquí! ¡No, corre, Donald!